Y más ritmo, porque tú estabas esperando, vuelve, vuelve Génesis En mi vida yo había soñado, en mi vida yo había pensado, tener lo que tengo, tener lo que soñé En mi vida yo había soñado, en mi vida yo había pensado, tener lo que tengo, tener lo que soñé Y con cariño para Guillermo, tu grupo amigo, Génesis En mi vida yo había soñado, en mi vida yo había pensado En ver lo que tengo, en ver lo que soñé En mi vida yo había soñado, en mi vida yo había pensado En ver lo que tengo, en ver lo que soñé Ahora soy tan feliz, porque yo tengo lo que yo quise Ahora es cuando yo lo quiera, porque es tu grupo Génesis Ahora soy tan feliz, porque yo tengo lo que yo quise Ahora es cuando yo lo quiera, porque es tu grupo Génesis Mi sueño mi amor, con Génesis, se puede quedar Ahora soy tan feliz, porque yo tengo lo que yo quise Ahora es cuando yo lo quiera, porque es tu grupo Génesis Ahora soy tan feliz, porque yo tengo lo que yo quise Ahora es cuando yo lo quiera, porque es tu grupo Génesis Y para toda Bolivia, Edilberto, Fidel, Mato, Ismael, Juan José, Jairo Y Pablo, con amor, Génesis Música 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 Música